La barra de un bar Sumergirte noche, más noche y más noche El azul y la transparencia de la botella Fresco, el hielo que se deshace Nos imaginamos una escena donde los objetos y las imágenes puedan convivir Y compenetrarse Hablando de Bombay, el azul es presente y tiene que estar Alrededor de este azul hay que construir historias para que el proyecto sea capaz de sorprender Empezamos a mirar una copa de gin tonic, Bombay Sphere Pasamos de los croquis a los objetos Jugamos con las copas, las llenamos de colores, las llenamos de agua y volvemos a los croquis De los croquis pasamos al ordenador Yo diría que casi es una deconstrucción Estamos intentando que los ingredientes básicos de este cóctel plasmen un espacio Un viaje para ir Lluvia, la botella y el azul de ciertos amaneceres A través de las redes sociales recibimos input que se transforman en inspiraciones o primeras ideas para construir un proyecto Es bonito porque no hay restricciones, es jugar con la fantasía y la imaginación Un desplazista a través de los proyectos de esta pintura